Espero que ustedes puedan estar con nosotros en San José, Costa Rica en enero 2017, CIMA 2017, un movimiento muy importante por toda América Latina y vamos a tener este congreso en enero enero 2017, en ese país tan importante, Costa Rica, toda América Latina, toda América Central, todos los jóvenes deben estar en este congreso juvenil misionero, muy importante, vamos a verte allí. ¡Suscríbete al canal!